¡Hey! Hola, ¿cómo están todos ustedes el día de hoy? Espero estén muy bien. El día de hoy voy a ver un nuevo video que sé que les va a fascinar. Y es esta hermosa escalera. Y dirás, Lalo, ¿y qué tiene de sorprendente? ¿Qué tiene de cool? Como ya viste en el título del video, es una escalera que viene y se va. Viene y se va. Y sin más que decir, vamos con los materiales. Muy bien, y estos son los materiales para dicho proyectito. Vas a necesitar bastante piedra. Escalones. En sí no te voy a dar un número exacto de qué tanto vas a utilizar de esto. Porque depende qué tanto o qué tan grande va a ser tu escalera, ¿ok? Para que tomes en cuenta eso. Yo en mi caso, pues, les voy a hacer, ya iba haciendo algunas de este de 5, ya hice una de 4. Y pues sí, voy a hacer otra de 4, más o menos, es lo que voy a hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una sin, una sin de pistones, así. De esta forma. Luego, pues, pegamos otra vez aquí otro pistón, así. Quitamos este. Y por último, vamos hasta este punto. Ponemos este otro. Venimos a este punto. Lo ponemos encima. Y listo, ya tenemos 4. Entonces, vamos ahora con el escalón. Venimos para acá. Tratamos de que se pegue de esta forma. Uy, de esta forma no. De esta forma no. Así. 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 Y así. Muy bien. Ya que tenemos toda esta forma, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que unir a este lado. Y poner escalones encima de los otros escalones, tal cual. De esta forma. Así. Así. Y listo, ¿ok? Y va a tener como esta especie de forma. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Que tenga como esta forma de cuadros. Como la que tenemos aquí. Y aquí, por ejemplo, yo pondría otro así, de esta forma. Ahora sí, ya está completo. Y ahora sí, ya se verá con un cuadro. Y tiene que verse así, ¿ok? Después de eso, pues podemos llegar un poco de roca o de madera. Dependido de qué es lo que tengan de material ustedes en su construcción. Tapamos de esta forma. Y vamos otra vez también para acá arriba. Hacemos esto. 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 Y bajamos. Esto. 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 Y esto. ¿Ok? Y ya que llegamos hasta este punto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar roca. Vamos a hacer esto. Y vamos a empezar a hacer que suba. De esta forma. Así. Así. Y así. Luego vamos a tomar un poco de redstone. De esta forma. De esta forma. De esta forma. De esta forma. Y hasta que le demos la vuelta hasta este punto. Después tenemos que tomar la palanca. Y vamos a menos donde está. Ok. Está aquí. Entonces tenemos que ponerla aquí donde está. Y ahí se hace la magia. De esta forma. Y ¡BAM! Se abren tus escalones. Hacia tu segundo piso. Ya después cuando llegue esto nada más. Pues ponlo otra vez. Quítalo. Y yo por ejemplo. A mí lo que se me ocurre como de adorno. Es ponerle aquí. Aquí unos cuadritos. Así. Aquí no lo pongas porque como que ahora sería. Uf. Y aquí tengo te he hecho un escalón. O creo que un. Un pistón. Eh. Bueno. Ahora te lo ponemos. No hay pedo. Entonces hacemos esto. Y otra vez queda arreglarlo. Y te digo. O sea. Pon. Adornitos. Que si un cuadro. No sé. Eh. Por aquí. Uh. Este se puso muy grande. Ese no. Eh. Pues sí. Ese por ejemplo. Este está chido. Y ya lo único que tenemos que hacer otra vez es. Hacer esto. Y ya. Subir. Y ahí están todos los escalones. Y es todo. Eh. Y nada. Pues recuerda que tenemos redes sociales. Tenemos Facebook. Tenemos Twitter. Eh. No Twitter. No. TikTok. Perdón. TikTok. Y. Instagram. Ok. Tienes que tener ahí en cuenta el Instagram. Para que te des una vuelta por ahí. Y mire lo que estamos haciendo. Hay también unos proyectillos por ahí. Y nada. Yo no voy a decirte que te amo. Espero esté súper bien el día de mañana. El día de hoy. Y todo este año. Yo sin nada más que decir. Soy Lalo MX. Y. Hasta la próxima. Oh sí. Adiós.